¿Cómo era tu vida hace 9 años? Seguro que era muy diferente. Para muchas personas en Siria, su vida se paró. Y aún esperan el momento en que puedan continuarla con normalidad, como tú. Quieren continuar con sus retos, sueños y experiencias por vivir. Gracias a tu compromiso, hemos podido llegar en el último año a más de 1,4 millones de personas en Siria. Restauramos puntos de agua, instalamos bombas de agua, letrinas y tanques de agua. Tú lo has hecho posible, pero solo se han cubierto el 62,3% de los fondos necesarios para la respuesta humanitaria. Seguimos trabajando contigo para seguir facilitando servicios básicos y reconstruyendo la dignidad de las personas. Gracias.